Miren, hoy, desde ayer salió una rueda de prensa que realizara el alcalde, amigo y hermano Alex Díaz, conjuntamente con la DGC y otras autoridades para anunciar la prohibición a partir de hoy del estacionamiento en una serie de calles principales y transitadas que generan tapones, y hemos hablado nosotros aquí en este programa, realmente el dolor de cabeza de los tapones. Una medida excelente, que era justo que se hubiese impartido hace tiempo, porque realmente hay que buscarle solución al problema de tránsito. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que hasta llamé a Alex, y se lo dije, en qué medida, y se lo dije una vez cuando era alcalde en la otra ocasión, ¿qué le dije a Alex? Cuando se traten de medidas controversiales, medidas que producen un cambio drástico en el comportamiento de la gente, porque eso es un cambio, si usted está impuesto a parquearse en esta calle, porque se ha permitido durante años y años, de repente usted cambiar eso, eso amerita un proceso. Yo le dije a Alex, dándole un sano consejo como amigo, y que yo suscribo esa posición. Lo único que no estoy de acuerdo es con el asunto de él, no haber lanzado una campaña de un tiempo prudente, de un tiempo prudente y señalizando calles, señalizando calles, que diga, mira, a partir de tal época, las calles tales y tales y tales, van a ser de una sola vía y no se van a poder parquear, no se van a aceptar que se parqueen en esa vía. Y usted lanza una campaña, este mismo programa, que tiene un anuncio del ayuntamiento, se utiliza este programa, se utilizan otros medios, hasta Aguagüita anunciadora. A partir de esta fecha, le dije también a Alex, cuando hayan medidas controversiales, reúne, en uno de los centros importantes de aquí, reúne a la sociedad de San Francisco de Macorís y explícale, tú te reúnes donde estés representante de todos los sectores, mira, tengo plan el ayuntamiento de hacer y tomar esta medida, y las cosas marchan bien, porque cuando tú haces las cosas de golpe, como que eso irrita, y la gente a veces, aún siendo una medida justa, porque la medida es justa, a esto hay que buscarle una solución, porque Macorís se está convirtiendo en invivible, Macorís está invivible, entonces, tú hay que buscarle una solución, pero hay que saber cómo se hace, inclusive, desde que yo vi eso, y se lo narré a Alex, se lo narré a Alex, desde que yo vi eso, lo primero que me surgió, excelente medida, pero debió tomar un proceso de divulgación, de darlo a conocer ampliamente, de darlo a conocer, y se lo dije a Alex, que gente que lo apoyan a él, hasta fanáticamente me llamaron a mí, me llamaron empresario a mí, o más, pero ¿y por qué Alex no tomó esto y esto? y digo, eso mismo lo pensé yo, cuando, cuando, cuando vi el anuncio, eso mismito pensé yo, cuando vi el anuncio, porque, tú te imaginas, gente que tiene siglos, parqueándose en una calle, como la bienvenida Fuerte Duarte, tú tienes que darle el tiempo, de que ellos se adecúen a esa nueva modalidad, y lo que se parquean ahí, ver dónde entonces se van a parquear, eso no se hace de golpe y parrazo, eso no se hace de un momento a otro, es un proceso, y tú tienes que divulgarlo, y tú tienes que convencer a la sociedad, no puede aparecer, como que eres un dictador, que tú impusiste eso, y ya la gente, porque hay gente que, a esta altura de juego, hay gente que no saben que se tomó esa medida, choferes que van ahí, se van a parquear, entonces tú tienes que darle la oportunidad, que esa gente conozca, ahora cuando ya se ha hecho una campaña, hasta el día se va de eso, entonces usted tiene moral, y tiene calidad para usted actuar, hasta represivamente, ojalá el amigo y hermano Alex, que yo se lo dije, tome esa medida, porque la medida es buena, la medida es buena, y está cargada, de las mejores intenciones, buena noche, buena, Buenas noches, buena, Buenas noches Omar, Sí, un placer, Omar, mira, eso es importantísimo, pero como tú dices, debe ser un consenso con el tiempo, claro, yo pienso que poner letreros, en cada, por lo menos, en la bienvenida, aquí en la rotonda, parqueo, un letrero grande, parqueo a la derecha, por ahí, y allá para acá, parqueo a la derecha, y todo el que viene, sabe, ya con el letrero grande, que tiene que parquear, o sea, es una forma de que la gente vaya buscando, si se entiende, exacto, exacto, así mismo es, ahora, en el ayuntamiento, ahí de la vaca del palacio, me gustaría que tú pases mañana, en la mañana, por ahí, para que tú de la cantidad de vehículos, que suben encima de la calzada, porque a todos, ah, no es un desastre, no tiene que, yo no tengo que verlo, porque yo lo sé, es un desastre, no solo, no solo, oye, no solo en el palacio de justicia, en el pueblo entero, la gente se parquea, le coge la calzada, al peatón, es un desastre, no, porque tú es un desastre, aquí hay que tomar medidas drásticas, pero hay que darle tiempo, hay que educar a la población, y tomar las medidas del lugar, tú me entiendes, eso que está encima de la calzada, eso que está encima de la calzada, están violando, es verdad, eso es verdad, estoy de acuerdo contigo, sí, gracias hermano, eso es verdad, no, pero eso es común aquí, ahí tú sabes las violaciones, que de manera continua, se producen aquí, es terrible eso.